acá mostrando cómo se hace una sopa argentino, acá tengo unas cebollitas que casi estoy rehogando y voy a agregar ahora un poco de ajo que tengo cortado ahí, como ustedes ven, lo voy a echar ahí el ajo también cortado grande, que está ahí con aceite, esto lo rehogo bastante con un poquito de sal y qué sé yo, y acá estoy haciendo en esta otra olla, estoy haciendo al vapor, como de que sale mucho vapor unos rezos de calabaza, ahí se empañó el lente, pero bueno, vea ahí está la calabaza, está cocinando y después cuando esté cocida la voy a meter ahí con la cebolla y lo voy a meter toda en la licuadora y va a quedar riquísimo